Contarles una historia que es una historia muy triste, pero es una historia de esperanza también. Y en la que nosotros podemos ser también, de alguna forma actores, ayudar, contribuir con esta causa. Vamos a hablar de Carlita. Carlita nació, le dieron tres días de vida. Esta es su historia. La pequeña Carla Lorena, desde que nació, se encuentra internada en el Hospital del Niño, en la Ciudad de La Paz. Los médicos le daban tan solo tres días, y ante todo pronóstico y ante la propia adversidad, cumplió tres meses. Esta pequeña que se aferra a la vida, al igual que sus padres, que luchan con ella para conseguir su recuperación. La diagnosticaron, onfasolele gigante, defecto de nacimiento en la pared abdominal. No existen recursos económicos que aguanten. Los padres gastaron todo lo que tenían, y hoy se ven en la necesidad de pedir apoyo a la población boliviana. Las condiciones de salud de la pequeña obligan a que puedan trasladarla a la Argentina, monto que necesitan conseguir, 40 mil dólares para cubrir el pago del avión ambulancia. Sabemos que usted ayudará. Me conmueve esta historia, me conmueven estos pasos. Todos los esfuerzos para poder mejorar su condición de salud. Ha enfrentado nueve cirugías, nueve intervenciones. A pesar de aquello, necesita, como decía en la nota, ser trasladada con urgencia hasta Buenos Aires, hasta Argentina. Estas imágenes de la señora prácticamente conteniendo las lágrimas para evitar desramar estos sentimientos. Los recursos tienen que ser conseguidos prontamente, son 40 mil dólares. ¿Cómo se encuentra Carla ahora? Carla está estable, está internada acá en terapia intensiva, porque obviamente tiene la barriguita al aire. Porque generalmente, bueno, el onfalocele es cuando un niño nace con los intestinos afuera. Y después de que ha sido trasladada acá al hospital del niño, ella tuvo nueve cirugías entre reparación y limpieza. Por eso está en terapia intensiva, porque está con los intestinos afuera. Conversando un poco con usted, nos decía que lo más duro es enfrentar esta enfermedad. Usted se enteró de esto cuando tenía apenas tres meses y a pesar de eso, aún todavía está luchando. Sí, yo sobrellevé mi embarazo con mucho amor. Carlita fue esperada con muchas ansias, porque es nuestra primera hija. Al tercer mes en una ecografía estructural, la diagnosticaron con onfalocele. Yo no sabía que era esa enfermedad. Y me explicaron que era como una hernia, pero en pocas palabras era que los bebés nacen con sus intestinos afuera. Fue muy duro lo que pasamos y nos decidimos a tenerla. Lo único que hice fue cuidarme, amarla y nada, esperar su nacimiento con mucho amor. Leo, Miriam, voy con ustedes allá en estudios. Ay, no, estamos acá, estamos acá, Rubén. Nosotros con el corazón también partido de escuchar, escucharla a la mamá. ¿Qué te puedo decir? No, Miriam, como mamá vos, como papá yo, te pones medio segundo en el lugar de ella y se te eriza hasta el último rincón de tu cuerpo. Sí, solo le digo a la mamá que no se me caiga, por favor, porque yo creo que, ¿sabes? Va a haber gente de buen corazón, porque lo hay en el país, que va a ayudar a esta mamá a poder conseguir ese sueño de sacar adelante a su hijita. No va a ser fácil, pero mamá, por favor, no se me caiga. La fuerza suya va a ser la fuerza que va a tener su bebé, y de aquí para más adelante. Usted me entiende perfectamente. Como mamás, no sé, sacamos fuerzas de donde no hay. Podemos estar días de días sin comer y sin dormir, por ver bien a nuestros hijos. Así es, Miriam, muchísimas gracias por todas tus palabras. Mira, yo la verdad, estoy muy consternada, estamos muy desesperados por nuestra pequeña. Agradezco a todos nuestros amigos, familiares, compañeros, que se han puesto en campaña por organizar rifas, quermeses. Estamos bien agradecidos por todas esas palabras de apoyo. Lo malo es que estamos con el tiempo en contra. Un día más es un día menos para ella. Ella ya ha cumplido tres semanas, tres meses, una semana, un día. Es muy duro para ella sobre todo. Es por eso que yo apelo a toda la población a que nos pueda colaborar con un boliviano. Para una boliviana. Es muy duro lo que estamos viviendo, te digo. Yo, es como para ser loca y a veces ya ni lágrimas tengo y eso, hasta esa frustración la que me da. Claro. De desesperación. Es mi fuerza, Carla. Yo quisiera regalarles esos ojos que tiene ella. Es una guerrera tu hija, porque imagínate de ese diagnóstico tan nefasto que te dieron, de tres días de vida, ¿no es cierto, Leonel? Sí, tres meses fueron. Mira cuánto tiempo ya está viviendo, tu hija es una guerrera, va a salir adelante y sabes, vamos a apelar absolutamente a todos, amistades, a usted que nos está viendo en pantalla. Por favor, hay un número de celular para que usted pueda llamarle. Ayudemos a Carla, a Carlita, a la bebé, para que pueda salir adelante y reciba esta operación. Y por favor también, además de la población que nos está viendo, las empresas, empresas que están viendo el programa en este momento, directores, gerentes, aquellos que toman las decisiones. Esta es una gran oportunidad para hacer una obra de bien. A mí me conmueve de la historia saber que Sonia se enteró de esta condición, de la hija a los pocos meses de embarazo y decidió seguir adelante con el embarazo. Contra el pronóstico médico que era, usa la palabra de Miriam, nefasto, esa es la palabra. Y decidió seguir adelante. Y está luchando acá, con las fuerzas que no tiene, con las lágrimas que ya agotó por este calvario que está pasando. Así que a las empresas también que están viendo el programa, a las autoridades de gobierno, todos. Todos podemos ayudar y podemos aportar para intentar salvarle la vida a Carlita. Sonia, Sonia, te agradecemos mucho y te admiramos, te admiramos tanto, pero tanto, es tan admirable lo que haces, que me dejas sin palabras. Gracias, Miriam. Y no solo a Leo, también a mí, ¿sabes? Por favor, mucha fuerza. Por favor, ayudemos a la bebé, a Carlita Lorena, a que pueda salir adelante, ya necesita urgentemente esta cirugía. Tiene que irse hasta Buenos Aires. La están preparando para que pueda emprender este viaje que va a ser pesado para ella, pero con el concurso de ustedes, el apoyo de todos ustedes, tienen ahí el celular, el número de celular. Ahí lo tienen, el banco, Banco Unión, por favor, para que ustedes puedan enviar todo este video. Un abrazo grande, Sonia, estamos contigo, te mandamos, te vamos a estar orando por ti, por tu bebé, para que salga todo bien. Y estaremos, vas a ver, en un poco tiempo más, sonriendo, Dios mediante. Gracias, gracias, Sonia. Gracias, a nombre de Carlita, damos muchas gracias por la cobertura que nos han dado y gracias por la entrevista. A ti. A ti por estar con nosotros.